Messi ya tenía su gol, pero seguía buscando el segundo. Tras esta ocasión, ya parecía cansado. Justo en ese momento, Luis Enrique seguía desgañitándose para que sus jugadores no se relajasen en la presión. A pesar del 3-0, todo resuelto. Espera a que el balón salga fuera, porque ya tenía claro a quién se iba a dirigir. A Leo le pregunta, intenta convencerle para ser sustituido, pero la reacción de Luis Enrique es de resignación. Messi quiere quedarse, no ser sustituido, y su entrenador lo respeta. Enseguida se va a dirigir a su segundo. Le cuenta a Unzué que Messi no quiere salir. Unzué ya se había dado cuenta de ello. Carlos Naval, el delegado, pregunta si es Neymar. Luis Enrique afirma, y finalmente se va el once. Neymar paga que Messi no quiera ser sustituido. Algo a lo que Luis Enrique le sigue dando vueltas seguro, mientras el brasileño se va hacia el banquillo. La demostración, la evidencia, de que Messi es quien decide por Luis Enrique.